En el Día del Trabajador Radial, desde la Seremía de Justicia de la Región de los Ríos, queremos extenderles un gran saludo y agradecerles por ser un medio permanente de información, de comunicación, de entretención y de compañía a todos y todas nuestras vecinas de la Región de los Ríos. Esperamos que su labor tan relevante para la construcción de un mejor país se siga desempeñando con la permanente responsabilidad de todos los días, ya que ustedes nos acompañan en horas de la mañana, en la tarde, en horas de la noche, en las diversas actividades que cada uno realiza en nuestro país y en nuestra región. Es así que nuevamente les reiteramos nuestro saludo y también agradecerles por la permanente disposición a todas las solicitudes de esta Seremía de Justicia y sus servicios relacionados con el fin de informar y llevar el mensaje del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, nuestra Ministra de Justicia Javier Ablanco y nuestro Intendente Evo Montesinos. Felicidades a todos ustedes y que disfruten en su día.